Satélites de la NASA han capturado impresionantes imágenes del Tifón Haiyan, una de las tormentas más poderosas que se han formado en la Tierra. Estas imágenes imbras rojas muestran los colores de la intensidad de los vientos y la lluvia, momentos antes de impactar a Filipinas. Horas antes de que el Tifón Haiyan tocara tierra en las islas centrales de Filipina, el Centro de Tifones de la Marina de Estados Unidos registró que la tormenta tenía vientos sostenidos de 195 millas por hora, con ráfagas hasta de 235 millas por hora, lo que lo convierte en el cuarto ciclón más fuerte de la historia. Estas últimas imágenes satelitales muestran la posición del Tifón que se desplaza hacia el oeste.